Amarillo Azul ¡Sale! ¡Mikasosu! ¡Hola Bombazos! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hacer el reto amarillo vs azul y vamos a estar probando retos de comida de TikTok ¡Bien! Y hemos elegido los desafíos más divertidos que podéis probar con vuestros amigos Y si quieres divertirte un rato con nosotros ¡Continúa mirando este vídeo! ¿Bebida misteriosa? ¡Challenge! Pero primero os queremos enseñar un truco de magia Y ahora se hace así ¡Magia! Haz magia con el mismo botón de abajo Y serás un vago Aquí tenemos las bebidas Y a quien le toque la bebida mala Tiene que recibir un castigo ¡No! ¡Oh no! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! Yo primero ¡Es la mala! ¡Reciba tu castigo! ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te ha tocado? ¿Qué es lo que te ha tocado? He notado que en mi bebida Lo que había era Pimentón picante Agua Y colorante alimenticio azul Bastante esqueroso Ahora yo Voy a elegir esta ¡Una, dos y tres! ¡Pasta! ¡Me calles! ¡Mmm! ¡Ay, es que es de la pasta! Tengo que recibir ahora un castigo ¡Qué gusto! ¿Puedo al menos beber Pepsi antes del castigo? Ok Gracias Bueno, ¿qué castigo ya me has inventado? Chicos Tengo un castigo para Mika ¡Genial! Único ¡E increíble! No lo habéis visto por ninguna parte Porque me lo he inventado yo misma ¡Oh! Y se llama Cabo ¿Qué te has inventado ya? Tierra los ojos ¿Qué tienen los ojos? Cabo 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 Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado nuestro nuevo castigo? Poner en los comentarios la palabra Cabo Y háznoslo saber con tu like Y darle a la campanita así Cabo Cabo Y siguiente challenge Pim Pong Challenge Y este reto consiste en que tienes que soplarle a esta pelota de ping pong Y hacer que caiga en uno de los platos de tu color Si caes en uno de los platos de tu color Recibes un premio de tu color Y si caes en un plato del color del otro Recibes un castigo Y el castigo es Cabo Cabo Este será el castigo de nuestro canal Si te gustan los retos de Mika Sofi Pon en los comentarios Cabo 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 Mostaza Challenge o Ketchup Challenge Depende de lo que utilices Nosotros vamos a utilizar mostaza Y lo que tenemos que hacer Es presionar la mostaza Y a donde llegue el chorro Será lo que nos tenemos que llevar Por ejemplo, si me toca el azul Me lo llevo, pero si me toca algo amarillo ¡Caboos! 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 ¡Una, dos y tres! ¡Empiezo yo! ¡Taba! ¡Oreos! ¡Taba ya! ¡No me llevo el Kabooms! Ahora yo ¡Amarillo! ¡Ah, no, 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 no! Vamos a coger la regla ¡Qué malo se me da cuenta! Vamos a ver ¡No ha llegado! ¡Recibe el Kabooms! ¿Estás lista? ¿Qué? ¿Estás lista? No ¡Kaboom, camoom, 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 camoom! A la de una, a la de dos, a la de tres No puedo, no puedo Siguiente challenge Oh, otra vez esta caja Pero esta vez es Cada color tiene dos cosas Una buena y una mala No sabemos donde esta la buena y donde esta la mala Y depende de lo que toquemos Eso sera lo que nos llevaremos Si coges la buena Eres un ganador Si coges la mala Ya empiezo Eres quien? Ahora yo En este reto hemos ganado los dos Y hemos ganado unos premios super chulos Ahora a ver que era lo malo ¿Qué? ¿A tu? Tomate machacado con mayonesa Y atún con quesito blanco Menos mal que no nos ha tocado lo malo Siguiente reto Wow Marshmallow challenge Y el reto consiste en que te tienes que poner un marshmallow en la mano Y dándote un golpe así Tienes que cogerlo con la boca Y tenemos cada uno cinco intentos Al menos uno caiga en la boca Entonces hemos ganado Y si no Cabo, cabo, cabo Bueno ya esta, venga vamos Yo te enseño como hacerlo Y ahora tu lo haces Vale? Es asi Y asi tienes que cogerlo con la boca Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Cabo, 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 cabo Es el cabo Siguiente reto Wow Huevo challenge Y consiste en que cada uno tiene dos huevos crudos de su color Los cuales estarán en cualquier punto de la mesa Y nosotros vamos a tener que estar con los ojos vendados Aplastarnos lo mas antes posible Quien lo aplaste primero Gana Y el que no Ya estamos preparados Y tenemos que decir una condicion mas Que si explotas el huevo del otro color También pierde Entonces empezamos A la de una, a la de dos y a la de tres Creo que debetan los tres Debes están todos Resulta que Sofi ha explotado uno azul Y yo sin querer he tirado uno amarillo Así que los dos hemos perdido Y bueno bombazos Las circunstancias han hecho que nos tengamos que despedir de vosotros para siempre Adiós 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 Adiós